La presentación va a estar centrada en tres ejes. Por un lado, cómo cambiaron los consumidores en estos últimos ocho años aproximadamente. El segundo eje lo voy a enfocar en cómo nosotros, como una compañía tradicional de retail de hace 40 años, nos fuimos adaptando a estos nuevos consumidores. Y el tercer eje va a ser comentarles o compartirles una hoja de ruta y cómo nosotros desde Cetrogar trabajamos en esta transformación y en esta ventaja de poner al cliente en el centro de la experiencia. ¿Puedes comentarnos cuáles son estos cambios que mencionás como para tener un adelanto breve? Los cambios en los cuales estamos trabajando constantemente, por un lado es en el cambio continuo de procesos y entender lo que no funciona, cómo podemos ir cambiándolo y mejorándolo para poner al cliente en el centro de la experiencia. Por otro lado, generando nuevas herramientas para los consumidores, para que se sientan más a gusto comprando en el sitio o comprando nuestras sucursales que tienen que ver con mejores condiciones u operadores logísticos o métodos de entrega, con mejores o más métodos de pago, con más y mejores productos para satisfacer todas las necesidades de todos los clientes. ¿Cuáles serían los desafíos a futuro de Cetrogar? Y los desafíos a futuro es seguir innovando porque el consumidor, por un lado, está mucho más informado día a día, es uno de los cambios que tienen que ver con estos nuevos consumidores, y por otro lado, estar innovando constantemente para estar a la altura de lo que nuestros clientes y consumidores están esperando de nosotros.